de la ciudad de México. En las áreas de inestabilidad, pero ahora de forma dispersa hacia el extremo noroeste, norte y noreste, ya sin precipitaciones significativas. Vámonos al reporte del día de hoy aquí en la Ciudad de México. Después de una mañana moderadamente fría de 13 grados, nos vamos recuperando porque la máxima hoy alcanza los 23. Lluvia ligera en estas primeras horas y después simplemente nubosidad variable. Para miércoles y jueves la lluvia prácticamente ya no destaca. Y en la Ciudad de Monterrey también tienen pronóstico de lluvia esta mañana con mínima de 20 grados. La máxima se va a aproximar a los 28 y para el miércoles y jueves la precipitación todavía reduce más. Lo que sí hay que tomar en cuenta son las mañanas frescas y las tardes cálidas. Al igual que en la Perla Tapatía, esta mañana con 17, 16 grados, máxima de 27, mayormente nublado, hasta un 50% de lluvia. Acapulco, Huatulco e Iztapa tienen su porción de precipitación ocasional con máximas de 29 a 31 grados. Oaxaca, 25 grados Celsius, nubosidad media. La capital poblana, solamente chubascos aislados durante esta tarde. La mínima ya registró los 12 grados y la máxima va a alcanzar los 23, Saltillo 12 con 24, parcialmente soleado. En Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, cielo parcialmente soleado. Hoy las máximas alcanzan entre los 30 y 31 grados Celsius. Y hablamos de León, 28 como máxima en Toluca, 19 grados después de este ambiente frío. Donde la mínima ya reportó los 7 grados, es muy bajo el porcentaje de lluvia durante esta jornada. Es el reporte meteorológico, no se vayan y le cambien, le tenemos más aquí en Milenio Noticias. ¿Cómo les va? Buenos días. Yo muy contenta de saludarlos en esta mañana de martes. Gracias por sintonizarnos. Presten mucha atención a las condiciones meteorológicas porque todavía siguen las áreas de inestabilidad en algunos puntos del sur del país, así también como sectores del oriente y sureste de nuestra República Mexicana. Aunque sí reduce significativamente este pronóstico, a diferencia de ayer, en gran parte de aquí del centro del país, el extremo noroeste, norte, noreste, ya sin precipitaciones significativas en estas próximas 24 y 48 horas. Hablemos de las condiciones locales que esperamos hoy aquí en la Ciudad de México. El porcentaje de precipitaciones bajo y sobre todo en esta mañana, donde la mínima ya reportó los 13 grados. La máxima se va a colocar en los 23, ese 30% de lluvia todavía disminuye más para miércoles y jueves, pero siguen las bajas temperaturas matutinas con tardes templadas a ligeramente frescas. Ahora, ¿qué es lo que se espera en la Ciudad de Monterrey? Llovizna ocasional en esta mañana, posteriormente nubosidad variable, máxima de 28 grados. Durante la tarde y al menos miércoles y jueves, esta posibilidad de lluvia tiende prácticamente a desaparecer. La perla tapatía fresca esta mañana de martes con 15 grados, máxima cálida de 27, también tiene su porción de lluvia ocasional en un 50%. Acapulco, Huatulco e Iztapán no se quedan atrás, con máximas de 29 a 31 grados. Cielo mayormente nublado, medio nublado en Oaxaca, 25 como máxima. En el caso de la capital poblana, simplemente un cielo parcialmente soleado. Después de un ambiente frío esta mañana, donde la mínima ya reportó entre los 11 y 12 grados, se van recuperando porque van a alcanzar 23 durante esta tarde, bajo el porcentaje de lluvia, al igual que Saltillo, con 24 grados. En la región noreste, en lo que es Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, con máximas el día de hoy entre los 30 y 31, la lluvia no logra destacar. Si acaso, algunos chubascos aislados en Tampico, con nubosidad media y una máxima de 28 grados. León, 16 con 28, parcialmente soleado. Toluca, 7 con 19. Sigue la nubosidad variable, un 20% de lluvia. Y hacia la parte oriental, Poza Rica, Veracruz, todavía tienen ese pronóstico de chubascos, tormentas eléctricas, que es habitual que se desarrolle durante las tardes y también por las noches. Máximas de 28 grados en Jalapa, 22, mayormente nublado, con ese pronóstico de lluvia. Es el reporte meteorológico. Qué placer saludar los que sigan pasando un excelente martes.